Tu amor me persigue hoy, tu dulce voz calma mi tempestad Tu mirada siempre me levanta, me lo ves el rostro de aquel que me amó Puedo escuchar tu voz llamándome, no puedo escapar de tu imparable amor Corro hacia ti, nunca me soñarás, tu rostro lo esperé, aquí me quedaré Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy Vente cara a cara mi Señor y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy Vente cara a cara mi Señor y estar más cerca de ti Puedo escuchar tu voz llamándome, no puedo escapar de tu imparable amor Corro hacia ti, nunca me soñarás, tu rostro lo esperé, aquí me quedaré Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy Vente cara a cara mi Señor y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy Vente cara a cara mi Señor y estar más cerca de ti Queremos estar más cerca de ti Queremos estar más cerca de ti Queremos estar en tu presencia, disfrutar de tu presencia Queremos estar en tu presencia, en tu habitación Queremos estar en tu presencia, permanecer en tu presencia Queremos estar en tu presencia, en tu habitación Queremos ser tu habitación, donde tu presencia Señor de hoy, vente cara a cara a mi Señor, y estar más cerca de ti, queremos ser tu habitación, donde tu presencia. Señor de hoy, vente cara a cara a mi Señor, y estar más cerca de ti. Señor de hoy, vente cara a cara a mi Señor, y estar más cerca de ti. Queremos estar en tu presencia, disfrutar de tu presencia, queremos estar en tu presencia, en tu habitación. Queremos estar en tu presencia, permanecer en tu presencia, queremos estar en tu presencia, en tu habitación. Amén. Amén.